La invitación la hizo la socióloga Blanca Yáñez, quien será la encargada de impartir la capacitación que está destinada a instruir, orientar sobre cómo presentar y postular a los fondos del Consejo de Cultura y las Artes. Las inscripciones ya están abiertas en el Consejo Nacional de la Cultura, son cupos limitados. El seminario se dictará desde el 9 de septiembre y culminará el 30 de noviembre con la entrega de diplomas de participación. El Consejo de la Cultura y las Artes está desarrollando a partir del sábado 9 un curso de liderazgo, pero sobre todo para participar en proyectos fondos de cultura. Las personas pueden aprender, dirigentes comunitarios, sociales, los bailes religiosos, a cómo elaborar un proyecto para poder acceder. Normalmente tenemos buenas ideas, tenemos iniciativas, tenemos cultura, cotidianidad, que es tan importante que queremos relevar con niños, con jóvenes, con los vecinos. Blanca Yáñez dijo que la idea es que los líderes sepan cómo trabajar en un gran equipo, elaborar y rendir proyectos. Lo ideal, agregó, es que se inscriban pronto ya que los cupos son limitados. Nosotros les vamos a tener como un dossier de cuáles son los fondos culturales que existen en la región, los montos, las formas, sus formularios para que ellos aprendan a hacerlo y puedan plasmar y tener acceso también a recursos del Estado, de las políticas públicas que están y que pueden ellos también ser parte de eso. Las personas que quieran más informaciones pueden requerirlas en el Consejo de la Cultura y las Artes ubicado en Paseo Baquedano 1073 en horarios de oficina.